los ocupantes. ¿Y cuál es el propósito de su manifestación? El propósito es que nosotros entendemos que sólo Dios evita el desarrollo de la zona más despauperada que tiene el país. La provincia más pobre con el 64% de miseria y de pobreza lo tiene Pedrenal. Y nosotros ahora que hemos encontrado un presidente que tiene la voluntad política para desarrollar esta zona, no vamos a permitir que nadie nos robe el sueño. Queremos desarrollo, queremos empleo, queremos avanzar al igual que las demás regiones del país, porque somos las más pobres. Y en esa virtud nosotros tenemos 8.300 miembros en la provincia entera que estamos apoyando al presidente en la iniciativa de los hoteles, el aeropuerto y del FIDEI Convinso Pedernal. ¿En dónde queda la protección del medio ambiente en una zona como Pedernales, que más del 60% del área es patrimonio incluso del país? El 68% de las áreas del terreno de esta provincia es área protegida. Apenas tenemos un 32%, pero queremos que nos dejen desarrollar ese 32%, sobre todo que Pedernales es la provincia más pobre del país. Y nosotros estamos cuidando desde que se fundó esta provincia, estamos cuidando el medio ambiente y lo seguiremos cuidando. Y el gobierno tiene un plan integral de defensa al medio ambiente para que no sea lesionado en esta zona. Lo que pasa es que se dice de manera popular que algunos medioambientalistas están siendo financiados por sectores del este y del norte que buscan impedir el desarrollo de esta zona por la competencia que va a crear. Porque hay una cantidad de cadenas hoteleras de prestigio internacional que se vienen a instalar y eso le asusta a ellos. Eso es lo que está pasando. ¿Usted cree que no hay una lucha ambiental real?